Hacemos una... Vale, mira de espectáculos, por favor. Javi, ¿por qué una semana nada más? Porque, bueno, espero que esté una temporada, por lo menos, esta semana nada más. Pues es la premisa de la función. Alguien quiere conseguir algo y tiene una semana de fecha límite para conseguirlo. Y es como una cuenta atrás. Y es importante que sea solamente una semana. Muy bien contado. Ya. María. Yo, como pesa esto, ¿no? Yo voy a decir por qué hay que venir una semana nada más. No, espera que te hagas la pregunta. Ah, es otra pregunta. Dímela, qué chito verde. Dímela. Así todos los días. ¿Cuál es? Si esta fuese tu última semana... Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que harías? Esto no es una pregunta graciosa, ¿eh? No es graciosa nada. Sí, de verdad. ¿Qué haría? Sí, tu última semana. Irme a mi casa con mi familia y comer muchísimo chocolate. Y... Es lo que haría esto, ¿vale? Redustribuir mis propiedades, todas que tengo tantas, muchísimas... No es broma. ¿Qué haría? Yo esto no se piensa. ¿Y a ti quién te ha dicho que me he quedado una semana? Pues me voy a cabrear. Yo qué sé. No sé. Estar con los míos seguro. Y... No dormir. Si no solo me quedo una semana, no dormir. Jugar mucho, hablar mucho, contar muchas historias y decir todo lo que luego me pesaría no haber dicho. A toda la gente que necesito decirle cosas. ¿Qué es lo único que no harías en una semana? Lo único que no haría en una semana. Lo único que no haría en una semana. Vestirme así. Vestirme así. Volver a repetir este personaje. No lo sé. No sé qué es lo que no haría en una semana. No entiendo la pregunta. Lo único que no haría en una semana. Es decir, lo que jamás haría en mi vida en una semana. ¿Decorar galletas? No. Ensayar una función. Ensayar una función de teatro. Creo que una función de teatro requiere por lo menos dos semanas para que esté. No dirías eso porque luego te toca perder durante dos días. No, creo que hay pocas cosas interesantes que se pueden hacer en una semana. Las cosas que merecen la pena en la vida requieren más de dos. ¿Algunas son bien cantitas y...? A ver, ¿no hay otra pregunta un poco más? Antonio, cuéntanos el sueño que te gustaría realizar durante una semana. ¿El mismo sueño durante una semana? Sí. Mi sueño, perfecto. Me gustaría... A ver, Antonio... ¿Es secreto tu sueño perfecto? Claro, es que si te lo cuento... Y que si te lo cuento no te lo vamos a robar, hijo. O sea, bueno, podemos copiar en todo caso, pero robar no te lo vamos a robar. Mi sueño sería no contaros el sueño y que se repitiera una y otra vez hasta que finalizara esa semana. Esto es como el final de lo Serrano, Antonio. Quiero decirte, o sea, aquí mójate y cuéntate. ¿Qué te parece? No, porque va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor si os lo cuento. Antonio, eso ha sido el final de perdidos. O sea, eso ha sido... Vale, y ahora ya vamos a empezar con la entrevista. Vale. Empezamos con Marina. Ah, que ahora viene...